Ok Cierre sus ojos hermano Vamos a ministrar Usted ya ha visto las ministraciones ok Si señor Estamos a 16 de julio del 2016 Mi hermano se encuentra en Guatemala Yo estoy aquí en Monterrey Y estamos haciendo La voluntad de nuestro señor Jesucristo En su nombre Estamos trabajando para el señor Y queremos Que Jesús se glorifique aquí en este momento Y él lo va a hacer hermanos Para traer libertad a su vida Así es Señor en tu santo nombre atamos señor Ahora al hombre fuerte a todos los demonios Señor que están aquí en nuestro alrededor En tu santo nombre los reprendemos señor Les prohibimos en el nombre de Jesús A cualquier demonio que esté aquí Que se multiplique Que se divida, que se transfiera Toda manifestación violenta Está prohibida también en el nombre de Jesús No pueden manifestarse de ninguna manera violenta Ni escandalosa Es una orden Que yo les doy a todos ustedes demonios En el nombre de Jesús Así que En el nombre de Cristo Ponemos ángeles aquí Nos cubrimos con la sangre de Jesús Declaramos que aquí hay ángeles Guerreros que nos están guardando Gracias Jesús Porque tu Espíritu Santo está con nosotros Gracias señor En tu nombre iniciamos padre Tú eres el señor Ok hermano Usted ahorita ya no ore por favor Ya oramos Usted ya oró Si Usted déjese ministrar Usted tranquilo Va a cierre sus ojos Cierre sus ojos Si Yo le voy a dar las órdenes A estos A cualquier demonio que pueda estar ahí Usted O sea Tranquilo Relájese Si de alguna manera El espíritu inmundo No se quiere comunicar O algo Yo le voy a ordenar A ese demonio Que ponga en su mente La información Ok Entonces Cuando usted le venga la información Usted me la va a decir a mi Ok Usted solamente va a estar tranquilo Verdad Y esto Todo esto Todo esto que vamos a sacar de información Es para Para la gloria del señor Verdad Entonces usted tranquilo Iniciamos Cierre sus ojos Ok demonios Ya escucharon ustedes Esta confesión Que hizo este Hijo de Dios Porque ustedes saben que este hombre Es un hijo de Dios Y que el sirve El sirve al creador El sirve al señor Jesucristo Y el y su casa Su familia Están entregados Totalmente A mi señor Jesucristo Pero demonios Yo sé que Que por causa del pecado De los ancestros Ustedes vienen A cumplir con maldiciones Y en la familia De este De este hombre Por parte de sus padres Sus abuelos Sus ancestros Hubo mucha idolatría Demonios Así es Hubo mucha brujería En su vida Ok Y eso yo lo entiendo Y ustedes vienen a robar A matar Y a destruir Y ustedes vienen a cumplir también El mandato de mi señor Porque cuando el hombre peca Cuando el hombre peca Ustedes vienen a cumplir la condena Porque la paga del pecado Es muerte Y es sufrimiento Así es demonios En el nombre de Jesús Yo estoy hablando ahora Le estoy ordenando Al espíritu de más alto rango Al espíritu más fuerte Al hombre fuerte Que está aquí en la vida De este hombre Sal de esa oscuridad En el nombre de Jesús Póstrate de rodillas Delante De Jehová Dios De los ejércitos Y identifícate ahora Demonio ¿Ya estás ahí? En el nombre de Jesús Responde ahora ¿Estás ahí demonio? ¿Estás ahí? ¿Vienes tú demonio Por causa de maldición generacional A su vida? ¿Qué pasó demonio? ¿Por qué estás aquí En la vida de este hombre? ¿Por qué estás tú aquí En la vida de este hombre? ¿Vienes por causa De maldición generacional? Responde ¿Sí o no? Cinco generaciones Ok Hace cinco generaciones ¿Qué fue lo que pasó demonio? Quiero que tú me expliques ¿Qué sucedió Desde hace cinco generaciones En la vida de este hombre? ¿Qué pasó con los antepasados? ¿Qué hicieron? Todos militares Ok Ellos eran militares ¿Qué sucedió aquí demonio? ¿Hubo muertes ahí? ¿Hubo muertes en esas Cinco generaciones? Eran juergas ¿Eran qué? Eran juergas Juergas O sea hubo mucha borrachera Así es Ok Dime una cosa ¿Quién eres tú demonio? Que estás tú aquí En este hombre ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres tú? Son militares Son legiones Ok ¿Tu nombre es legión entonces? Así es Ok ¿Lo puedes sustentar Delante del trono De Jehová Dios Que tú eres legión? Así es Ok Dime una cosa Legión ¿Cuántos demonios Tienes tú a tu cargo Aquí en este hombre? Ya poquitos ¿Cuántos son poquitos? Ya no hay Muchos Se han ido Se han ido Porque este hombre Como hijo de Dios Ha estado pidiéndole Al Señor Jesucristo Que lo libere Así es Así es Ok Dime legión ¿Cómo estás tú afectando A este hombre ahora? Actualmente ¿Cómo lo estás afectando? Le quito todo Ajá ¿Y cómo se lo estás quitando? Todo lo que les duele Les duele No tener Ni siquiera A dónde Ir Ok ¿Tú eres culpable Entonces De que él pierda todo? De que él no tenga Economía sana? Así ha sido Las cinco generaciones Ah ok 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 Aparte De la escasez económica ¿Qué otros daños Le estás haciendo A este hombre Legión? Ya solo Pensamientos Que resbale Pero ya no resbala Ya no resbala Dime una cosa Que era tiempo ¿Cómo? Que era tiempo De salir Ok Aparte de ti Legión ¿Hay otros reinos Ahí en la vida De este hombre? Ya no Todo es desierto Ya Lo puedes sustentar Delante del trono De Jehová Dios de los ejércitos Que ya no hay Otros reinos Aparte del tuyo Ahí Legión No Ya Ya se secó Todo Ya están En En los lugares secos De lo que era Babilonia Ok Legión Tú sabes Que este hombre Cuando entregó Su corazón A Jesucristo Jesús Lo perdonó De todos sus pecados Lo sabes Así es Ok Pero tú has continuado Ahí en su vida Porque tú vienes Por causa De generaciones Pasadas Es correcto Así es Pero también Entiendes tú Legión Que Jesucristo Cuando fue A la cruz Él llevó Todas las maldiciones Por él Así es Jesucristo Se puso En lugar De este hombre Y tú lo sabes Así es Entonces ¿Eso qué significa Para ti Demonio? Estoy fuera Que te tienes que ir Ok Ya Estoy saliendo No, no Detente un poquito Ok Escúchame bien Lo que te voy a decir Tú no te vas a ir Hasta que no saques A todos tus demonios Que tienes en él ¿Está claro? Sí ¿Entiendes? Saca A todos los demonios Que están De tu reino Tú te quedas Hasta el último Ok Sácalos ahora Sácalos en el nombre De Jesús A todos ellos Sácalos de su mente Ok De sus recuerdos De sus emociones Fuera en el nombre De Jesús Todo espíritu de trauma Fuera en el nombre De Jesús También se va Saca a todos ellos Fuera Fuera en el nombre De Jesús La sangre que Jesucristo derramó Fue suficiente Salen todos Tus demonios De opción Tú te quedas Al último Y es una orden Ok Sácalos Sácalos a todos En el nombre de Jesús Fuera Fuera para siempre ¿Están saliendo Legión? Están fuera Todos ¿Están saliendo? Están fuera 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 Todos ¿Quién queda ahí? Solo yo estoy ¿Solamente tú Legión? Solamente yo Solo estoy Haciendo daño Nada más Ok Legión En el cuerpo En la parte interna De él ¿Qué estás haciendo? Ya no Ya no puedo Estar aquí ¿Qué daño Le estás haciendo A su cuerpo? Su estómago Sus intestinos ¿Qué hiciste ahí? Ataduras Explícate Ataduras ¿Para qué? No puede estar tranquilo Ok En el nombre de Jesús Demonio Escúchame bien Yo meto la espada Del Espíritu Santo Y corto cualquier Atadura que tenga Este hombre En su estómago Está claro En el nombre de Jesús Yo lo declaro sano Porque la palabra Del Señor Es muy clara Al respecto Por sus llagas Hemos sido curados Y este Hijo de Dios Es curado ahora En el nombre de Jesús Todo espíritu De enfermedad Que tú hayas puesto En su estómago Sale ahora En el nombre de Jesús Para siempre Ok Lo arranco totalmente De su estómago Para siempre Y este hombre Queda libre Está claro Sácalo también Sácalo en el nombre De Jesús Todo dolor Todo sufrimiento También se va a ir En el nombre de Jesús Fuera Fuera en el nombre De Jesús La sangre que Jesús Derramó fue suficiente Salgan todos Ustedes demonios ¿Están saliendo? Salgan Salgan Sácalos Ahora todos ellos Saca toda enfermedad De su cuerpo De su mente También sácalas Sácalos en el nombre De Jesús Todo sufrimiento Se va también Toda tristeza En el nombre de Jesús Mi Señor Está ordenando Que salga También la tristeza Fuera Para siempre Fuera en el nombre De Jesús Toda tristeza Se va también En el nombre De Jesucristo Todo sufrimiento Todo llanto Se van Lo van a dejar Libre Para siempre Porque Jesús Pagó por él Jesús llevó Todo el sufrimiento Demonios ¿Ok? ¿Está claro? ¿Está claro? Así es ¿Quién más queda ahí? Nadie ¿Lo puedes sustentar Delante del trono De Jehová Que está solo ahí Demonio? Solamente yo Ya voy saliendo Detente hasta que Yo te dé la orden ¿Ok? Detente hasta que Yo te dé la orden ¿Tienes demonios Asignados en su esposa? No ¿Lo puedes Sustentar Delante del trono De Jehová Demonio? Que no tienes Ninguno Así es ¿Ok? ¿En los hijos? ¿En los hijos? ¿En alguna otra persona? No ¿Queda esto Como verdad Delante del trono De Jehová? Así es Ok ¿Qué más queda Entonces ahí? Nada ya No me puedo Levantar Ya no tengo Armas Para levantar Ok Legión ¿Estás listo Para irte entonces? Sí ¿Ya sabes A dónde vas a ir? Sí ¿A dónde vas a ir? Al abismo Al fondo del abismo En el nombre de Jesús Suéltalo ahora Sal fuera En el nombre de Cristo Sal ahora Para siempre Te prohíbo En el nombre de Jesús Que regreses Ok Fuera Fuera legión Con todo lo que tengas ahí Llévate tu trono también Ok Cualquier daño Que tú hayas hecho Tienes que arreglar también En el nombre de Jesús Este hombre Es libre Es libre Para la gloria De Jesús Para la gloria Del Padre En Cristo Jesús Este hombre es libre Te vas al fondo Del abismo Para siempre En el nombre de Jesús Gracias Señor Dele gloria al Señor Hermano Gracias Jesús Dígala Gracias Padre Celestial Gracias Señor Gracias Padre Gracias Señor Gracias por que soy libre Gracias por que soy libre Señor Bendito seas Jesús Bendito seas Señor Me duele la parte de atrás Del final de la De la columna Ajá Como que se me hubiera soltado algo de ahí Porque Me había estado doliendo Ajá Ajá ¿Es este interno? Sí Había algo Había algo en tu estómago Hermano Ahí tú escuchaste Lo que dijo el demonio ¿Verdad? Sí Sí Me ha estado molestando Supuestamente El colon El colon Ok Ajá No podía ir al baño Me dolía demasiado Pero Ahorita siento así Como dolorcito Pero Como que desinflamó algo Ok 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 Mira vamos a Vamos a seguir orando Cierra los ojos por favor Sí Amén Ok en el nombre de Jesús Hay algún demonio Que esté ahí independiente Verdad que esté afectando Aún ahí el colon De este hombre Yo te ordeno Demonio En el nombre de Jesús Que salgas de esa oscuridad Y que te postres delante Del trono de Jehová Dios Ok Queda algún demonio ahí En el En el colon de este hombre En sus intestinos En el nombre de Jesús Queda ahí algún demonio escondido Da tu nombre ahora ¿Estás ahí sí o no? ¿Estás ahí sí o no demonio? ¿Queda alguno ahí? Denle la información A este hijo de Dios En su mente ¿Queda uno ahí sí o no? Ok hermano Usted es libre hermano Es libre usted Ok A mí Sí No No llegó a mí Nada Esto puede ser el mismo proceso Que el mismo proceso Que el de desinflamación hermano Señor está ahí verdad Sí Así es Ok ¿Cómo está? ¿Cómo se siente aparte? Un poquito de dolor de cabeza Me dio pero Sentí que se soltó Sentí que se soltó algo también De aquí de mis De mis ojos A veces salen por lágrimas A veces salen por lágrimas los demonios también Salen por lágrimas también Así es Así es Y las partes de los huesos internos Las coyunturas así internas Me habían estado doliendo un poco Pero Sobre todo estas de la espalda Ahoritas Se fue el dolor Gloria a Dios A mí hermano Yo Sí hermano Yo te lo agradezco Agradezco a Dios Sobre todo Porque Él es el que envía El formato para nosotros Los ministros ¿Verdad? No No nos expone tampoco A los ojos de los demás Y Y obviamente ¿Verdad? Como te decía La parte paternal Ha sido trabajada mucho en ti Y yo lo puedo sentir Amén Y por eso sentí ¿Verdad? Sentí directamente La voz que Una voz diferente Que llegó a mí así Muy profunda Pero llegó Difícil que haya llegado Solamente así Que haya paternidad Amén Amén, amén, amén Entonces este Ahí estaba ese Demonio de legión Que ya estaba Ya estaba debilitado Hermano Sí Estaba de él Sí 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 O sea que el Señor Ha obrado en su vida Usted como varón de Dios ¿Verdad? Que está entregado El Señor Jesucristo Pues lo ha liberado Muchas cosas ¿Verdad? Pero ahí estaban Algunas cosas todavía pendientes Y este demonio Y este demonio pues también Ya se tuvo que ir Ok Se tuvo que ir En el nombre de Jesús Así es Se tuvo que ir Declarado Realmente hermano Así es Y yo te agradezco Y yo te agradezco Y de veras Por todo lo que Te ha pasado En esta semana Yo noche decía Era por algo que venía El día de hoy Amén Amén, amén, amén Así es Gracias hermano ¿Me permite hermano Entonces pasar este video Subirlo a internet? Le pregunto si me permite Subir este video a internet Como testimonio Sí hermanito Claro que sí ¿Qué le quiere usted decir A los pastores O al pueblo de Dios Que va a ver este video? Sobre todo a los ministros Escuchaban lo que decía La hermana de Chile Y eso es una realidad Que La oscuridad Nos ha querido someter A A A opresión Pero dice Que mientras más Los oprimían En aquel tiempo Al pueblo Hebreo Más Se multiplicaban Y eso es lo que Tenemos que hacer El mensaje es No decaigamos Sino al contrario Busquemos Cómo solucionar La parte Que el enemigo Ha estado tratando De hacer con nosotros A través de estos Últimos días Amén Y pongámonos En manos de Dios Pero también Busquemos La ayuda Adecuada De acuerdo A A A A A A lo que nos Sucede Verdad Amén Y repito No me avergüenzo Del evangelio Porque ese es El verdadero Poder de Dios Es poder de Dios Así es Amén hermano Aquí estamos hermanos Yo soy Roberto González Del Ministerio Cristo Libera Internacional Yo me encuentro Yo me encuentro En Monterrey México Y para la gloria De mi Señor Jesucristo Estamos sirviéndole Otra persona más Que puede dar testimonio Del poder De mi Señor Verdad Y si usted Necesita Ayuda Acuda por favor A la página Al sitio oficial Cristolibera .org O puede visitar También nuestra página De Facebook Que se llama Cristo Libera En México Ahí estamos a sus órdenes En lo que le podamos Servir hermanos Dios los bendiga Y nos despedimos Ahora De mi hermano Ok Que el Señor Los siga bendiciendo Brother Y estamos en contacto Para cualquier cosa Así es Ok brother Y yo sé que nos vamos A ver dentro de poco Amén hermano A sus órdenes Amén hermano Roberto Bendiciones Un abrazo Gracias